Debido a la gran demanda en carga de libretas de asignación universal por hijo y de cargas de certificado de escolaridad para la gente que está en el mercado formal, o sea, los que están trabajando para que se entienda con recibos en blanco, al estar colapsado de tantos turnos que se están dando diariamente, venían muchos reclamos de nuestros vecinos acá a la oficina de que no podían sacar turno. Yo elevé los reclamos correspondientes a las jefaturas mías, a la UDAI Neuquén y a la jefatura regional y acordamos que va a venir una unidad de atención móvil que se llama UDAM, un grupo de operadores van a venir a trabajar y acá quiero hacer un alto en el comentario y quiero destacar públicamente el grado de solidaridad que tiene el grupo de autoayuda al diabético que nos ha cedido el espacio físico para que todos los vecinos de la comarca de Cutracopla, Sabuinco y los alrededores puedan tener con bastante celeridad la carga de sus datos al sistema de ANSES. Viene un grupo de compañeros, yo en esto quiero dejar un detalle especial para Lucho Parada, Luis Parada que es el presidente del grupo de autoayuda que cuando le propuse esta idea y entendió que era una necesidad de las comunidades, estuvo muy predispuesto y bueno, gracias a él elevamos la propuesta a la regional, la regional aceptó, aceptaron el lugar y viene un grupo a cargar puntualmente libretas de asignación universal y certificados de escolaridad y acá va el detalle que es todo sin turnos, a medida que vayan llegando por orden que van llegando y un número que se les va a ir dando se van a cargar y entonces vamos a descomprimir la gran cantidad de gente que anda dando vuelta entre el 130, entre la página de ANSES, entre la terminal de consulta y entre la oficina de ANSES sin poder tener una fecha cierta. Acá finalizamos esta etapa y creo que en una semana emprolijaríamos en cuanto a cargas el sistema de todos estos trámites y aparte algunas otras consultas que surgen espontáneas, ¿no es cierto? ¿Por cuánto tiempo, Roberto, se va a instalar esta unidad móvil en este lugar? Desde el lunes hasta el día viernes en horario de 9 horas a 14 horas y bueno, y por orden de llegada. Aparte, quiero dejar aclarado que las oficinas de ANSES siguen abiertas y en las oficinas de ANSES se va a atender todo lo que es con turno, que tiene esta semana todo turnado, así que seguimos trabajando con eso, ¿no es cierto? Bueno, van a continuar con la atención al público en las oficinas aquí, pero hay una novedad respecto a esto que tiene que ver con un nuevo edificio, ¿podemos conocer de qué se trata? Sí, cómo no, estás bien informada, así que en el día de ayer hemos firmado el nuevo espacio físico que va a tener ANSES, es un espacio muy lindo dentro de nuestra ciudad y que pertenece en la realidad por el punto donde está estratégico a las dos comunidades, que es en Alén y Olascuaga. Es un edificio muy amplio para quienes lo conocen desde antes, es donde estaba la ICA, acá no estamos haciendo publicidad, así que está todo bien. Y bueno, vamos a tener un lugar muy digno para atender a nuestros vecinos, pero aparte un lugar muy digno para que trabaje el personal de ANSES. Entonces me parece que vamos a duplicar en cuanto a la atención. ¿Cómo van a organizar el tema de la mudanza? ¿Van a continuar trabajando aquí? Y estimativamente, bueno, se firmó ayer este contrato, ¿a partir de cuándo estarían comenzando con la atención ayer? Yo no creo que los plazos superen entre los 60 y 90 días, porque esto lleva todo un trabajo, tienen que autorizar a los equipos nacionales que vengan acá, hagan todo el cableado, hagan la instalación, la parabólica que corresponde. Después viene un equipo de mobiliario que es quien diagrama, hay una uniformidad en todas las oficinas de ANSES en cuanto al diagrama del mobiliario, cómo debe estar y cómo deben estar los puestos de atención al público. Y todo eso lleva un tiempo, ahora con el contrato recién firmado nosotros tenemos que empezar a hacer todos los trámites de pedidos de gas, pedidos de luz, pedidos de cables de teléfono. Bueno, todo esto recién comienza, bueno, justo ahora nos toca el fin de semana, así que durante la semana que viene estaré trabajando en paralelo con estas situaciones. Y estamos muy contentos, muy orgullosos de poder brindar un espacio tan lindo y tan bien ubicado para atender a todos los vecinos de Cutalco, Pasahuin. Es alquiler, Orlando. Cuando se anunciaba el año pasado la búsqueda de un nuevo edificio para la atención de ANSES, se estimaba un plazo de dos meses para la ocupación del nuevo lugar. ¿A qué estiman ustedes se debió tanta demora? Bueno, las demoras surgen porque la Administración Nacional y más puntualmente la Administración de ANSES, no... A ver, este es un edificio que está muy bien, esto sí que está muy bien de papeles, si no, no podría estar siendo alquilado por el Estado Nacional. Hasta que vinieron de Nación y verificaron la Auditoría Nacional y verificó el espacio físico y se comprobó que realmente está en condiciones en cuanto a seguridad, en cuanto a todo un montón de tramiteríos que han pasado de gerencia en gerencia en el orden nacional. Y bueno, el resultado era que prácticamente sabemos, en diciembre ya se sabía, en diciembre del 2011 se sabía quién era el oferente que había ganado la licitación. Pero bueno, hasta que no estuviese el ok no se podía hacer nada. Este nuevo espacio físico les va a dar la posibilidad de contar quizás con mayor personal. ¿Hay posibilidades de esto? Mirá, Dios quiera que sí, yo los pedidos pertinentes los tengo realizados. Pero bueno, esto lleva un tiempo, estamos trabajando sobre eso, yo sigo machacando, yo soy de insistir bastante. Y bueno, ya el hecho de romper el tema y poder firmar el contrato y poder volcarnos a un edificio es que realmente están prestando la atención a la ANSES de Cutalcopla, Zawinclo.